Siempre hay una margarita En un jardín sin amores Siempre hay una margarita En un jardín sin amores Nunca falta una tristeza en el corazón de un hombre Porque la suerte malvada marquita sus intenciones Y de tanto sufrimiento el pecho no se repone Nunca falta una tristeza en el corazón de un hombre Porque la suerte malvada marquita sus intenciones Y de tanto sufrimiento el pecho no se repone Música Fuiste tú la margarita En mi jardín de ilusiones Fuiste tú la margarita En mi jardín de ilusiones Hoy te marchas y me dejas tan solo para que llores Pero es que no te das cuenta mujer Que yo soy un roble Que los golpes del destino me han hecho muy fuerte y noble Hoy te marchas y me dejas tan solo para que llores Pero es que no te das cuenta mujer Que yo soy un roble Que los golpes del destino me han hecho muy fuerte y noble